hola a todos y bienvenidos de nuevo a consejos time for english el error del cual os voy a hablar hoy también es muy común entre la gente de habla latina y es decir esto no está bien estáis pensando en español que decimos esto huele a rosas pero en inglés no es tú la preposición que necesitamos para decir correctamente en inglés esto huele a rosas hay que decir this smells like roses repito this smells like roses no es tú no os preocupéis cada semana más y mejor aquí en el blog demanda puntocom